Que no haya pánico, sabemos que en otros municipios, otro lado, que están mirando ahorita en redes sociales, que don Alonso Carlos Miguel, alcalde de San Miguel Acatán, falleció de coronavirus. No, no digamos eso, no entramos en pánico, Alonso Carlos Miguel todavía habló a las 10 de la mañana conmigo, preguntando y contento todavía sobre unos proyectos que se ejecutaron ayer, donde hubo en Deslare, en Corzancanalá y Yulajato Celá y Fetanchimo ocupado hasta allá. Y estaba contento, pero hoy junto con la familia, en la mesa, almorzando y terminando de almorzar mi fallección de un paro cardíaco. Es la información que brindamos hoy, en este rato, como central, comudes y cocodes de nuestro pueblo de San Miguel Acatán. Y gracias, y Dios lo bendiga, San Miguel Acatán. A quienes se están viendo nuestra transmisión, nos encontramos en el municipio de San Miguel Acatán, llevando esta información a través de nuestra radio, Radio de mi Tierra. Quienes se están conectando en estas horas de la tarde, hoy pues el municipio se encuentra de luto. Una noticia impactante para el pueblo migueleño, el actual alcalde municipal, quien en vida fue Alonso Carlos Miguel, lamentablemente hoy dejó de existir. Entonces, pues para aclararles, verdad, gracias a los de consejo, a los de cocode, pues hoy nos informan que el alcalde murió a través de un paro cardíaco. Sin embargo, pues por cualquier más información, nos vamos a estar trasladando desde el municipio de San Miguel Acatán. Gracias por conectarse con nosotros, una vez más a través de Radio de mi Tierra, alzándolo de voz en todos los lugares de la Unión Americana, Guatemala, Huehuetenango, San Miguel Acatán. Gracias por estar con nosotros una vez más. Les saluda Chessy Andrés. Con mucho gusto, pues vamos a estar trasladando la información. Gracias.